Música Bueno amigos, seguimos en nuestro tour de Record Store Day en la segunda y probablemente última parada de este tour porque la cartera sufre bastante en cada uno de estos viajes me encuentro ahorita en The Music Box, una tienda que se encuentra en Avenida Revolución aquí en el sur de la ciudad y como podrán ver no hay así como mucha gente se puede ver bien todos los discos y esta es una asociación entre la Roma Records y The Music Box la Roma Records es todo lo que está de este lado que tiene todo tipo de discos aquí están sus soundtracks tienen el soundtrack de la serie original de Netflix Narcos volumen 1 y volumen 2 o al revés hay discos viejos y discos nuevos para que, mira listomanía este es un discajazo de Who y hay cosas más nuevas como este o estas reediciones de Star Wars y de El Regreso del Jedi esto fue Record Store Day cuando fue en noviembre del año pasado y bueno aquí está el Picture Disc de Star Wars aquí lo que más pueden encontrar acá y está muy padre es que tienen un catálogo muy importante de música de rock en español por ejemplo, ¿de dónde puedes conseguir discos de los prisioneros? aquí en la Roma Records hay de ellos mira nada más Radio Futura este disco es muy bueno, es el de la canción de Juan Perro y este es el que trae, la canción más famosa de este disco es el de La Negra Flor es el que decía, al final de La Rambla a Echale García Dangerous Rhythm este disco es una reedición está totalmente sellado los Dangerous Rhythm es un grupo de esos difíciles de conseguir este disco de Los Amigos Invisibles en acústico está buenísimo, se los recomiendo muchísimo y así hay bien ¡uy! este es el primer disco de Los Amigos Invisibles que está aquí y está a un super precio, $650 pesos y hoy todo esto tiene el 10% 20% de descuento por ser Record Store Day ahora, de este lado les queremos mostrar unas cosas bueno, sobre todo el tornamesa de $200,000 pesos que podrán ver que tiene nada de fricción y eso la hace que sea de los más caras que hay pero aquí tiene cosas muy, 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 muy padres que les queremos mostrar esto es lo que está venta general para el mundo por ejemplo el soundtrack original de La La Land aquí lo tenemos en $900 pesos pero ven acá vamos a echarnos un clavado en esta zona mira nada más aquí hay discos japoneses por ejemplo el Paladinsane el Paladinsane, perdón de David Bowie en japonés el famoso Meet the Beatles voltealo en japonés y créanme que para ser el primer disco de los Beatles no está tan caro está en $700 pesos y hoy tiene descuento ese es otro de los discos de los Beatles en japonés y ahí estaba YouTube mira el disco October de YouTube que gran disco que gran disco es ese ya hay más de los Beatles japoneses ve nomás ahora que más les queremos mostrar estos sencillos los sencillos de 7 pulgadas que son una maravilla vean nada más este es esto es Rhapsodia Bohemia de Queen en disco en disco japonés tenemos Jesus and Mary Chain miren Julio Iglesias en japonés el de Vaselina en japonés y de este lado miren los sencillos de los Beatles japoneses y aquí están Michelle Girl Nowhere Man What Goes On este es I Feel Fine She's A Woman este es de Michelle ya se repitió este trae Yellow Rigby Yellow Submarine este es My Sweet Lord de George Harrison que también están bien bonitos todos japoneses aquí Duran Duran vean Hotel California de The Eagles en japonés otra versión de Hotel California otro de los Beatles este trae Let It Be You Know My Name el Let It Be y también este es japonés y aquí están los kanjis que les muestran los discos de Kiss en japonés este Simon and Garfunkel Ebony Ivory de este Paul McCartney y Stevie Wonder el sencillo Woman del último disco de John Lennon en japonés y aquí Peppa Backrider para todos los fanáticos de los Beatles están los discos que no se no se pueden perder y no están tan caros están alrededor entre 150 200 300 pesos mira los Tristy Boys estas son cosas que no se ven muy seguido mira White Snake bueno Ava Dancing Queen más Beatles y bueno hay de todo acá mira los BGs con How Deep Is Your Love además aquí en la Roma Records hay este equipo High End Audio están estos audífonos y bueno pues también tenemos Voxets ahorita me acaban de madrugar uno de los dos que se llama The London Vox por no haberlo visto aquí estaba y estaba muy barato pero vean el primer disco de los Beastie Boys esto es una joya 800 pesos y esta es esta es la edición original del 86 de Death Jam Records o sea este para ser una primera edición está increíble pero miren el 7800 grados Fahrenheit de Bon Jovi con su Ovi esto esta pestaña se llama Ovi y quiere decir que son japoneses Magical Mystery Tour de los Beatles en edición japonesa este es el disco de Julian Lennon el de el hijo de John Lennon y este es el que trae Too Late For Goodbyes que fue la canción más famosa de él este es el que lo trae y esta es versión japonesa eh mira Ava en japonés que más que más son los tramites Aerosmith el Draw The Line en japonés si miren 600 pesos además hoy esta parte esta parte tiene 10% de descuento en todo todo el día pero vean nomás disco de Billy Idol mira Beck que chavito estaba Beck y este pues también es japonés pueden anotarlo Billy Idol Bon Jovi más discos de los Beatles este es el sencillo de Love Me Do y aquí está especial Belvin Single Love Me Do en japonés más que más que más que más bien el Imagine de John Lennon en japonés Led Zeppelin 3 y este este es muy simple este es el disco japonés y también podrán ver aquí bueno a ver si alcanza a ver este detalle que es como un giro porque tiene un aquí tú le muevas y va girando el disco y van cambiando las fotos en estos espacios eso solamente lo tenía la versión japonesa pero la versión norteamericana y bueno inglesa la americana y ahora la japonesa también lo tiene miren este disco es de Pink Floyd japonés también Rage Against The Machine más Beatles pero miren los primeros discos de Pink Floyd claro el precio lo amerita pero estos son versiones japonesas que más Elvis Presley en japonés Madonna estos son un sencillo tenemos Kiss ahí está Crystal Water Revival y de este lado si bien aquí tienen un poco de arte pop alterno y de este lado está el material de Record Store Day y entonces podrán ver que aquí está el disco de Peter Tosh el de Legalize It que es exclusivo de Record Store Day aquí lo tienen y está a un precio bastante más moderado que en otros lados el de Kino Conviction Elton John que es el el alcalde el representante de Record Store Day sacaron este disco y aquí lo tienen exclusivo de Record Store Day aquí está el disco de Lalo Shiffrin está esta versión de Link Ray Record Store Day exclusivo este disco de Mercy's Playground el que trae Sex and Candy también es exclusivo de Record Store Day y aquí aquí lo tenemos junto con el soundtrack de Pineapple Express este de Spoon Hudson Mohawk el de K de Neil Young que también este es una de las exclusivas más buscadas de Record Store Day aquí está tres discos y en 900 pesos este está este está muy bueno y bueno ah mira este nada más este disco Los Años Psicodélicos de Bollywood también es un disco exclusivo Record Store Day y vale la pena y además están estos 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 sencillos que es de Soldier Records es una colección de cinco discos de 45 Kevin Moby está este de Dolly Parton de los Slots ya muchos ya se fueron pero todavía encontramos muchísimos discos de Record Store Day entonces si tienen ganas de conseguir algunas de las exclusivas miren el disco el 90-125 de Yes Record Store Day aquí está si quieren conseguir algunas de las exclusivas todavía están aquí está bastante tranquilo se pueden venir a echar una chela cortesía acá de nuestros amigos de The Music Box y acuérdense que están aquí en Avenida Revolución donde antes estaba la tienda de Los Pumas aquí están en el sur de la Ciudad de México van a estar abiertos hasta las 10 allá afuera hay DJ sets y toda la cosa la fiesta de Record Store Day continúa en todas las tiendas de discos recuerden que hoy estamos celebrando 10 años de Record Store Day 10 años de la iniciativa que salvó al vinil porque prácticamente esto fue lo que salvó al vinil estamos celebrando 10 años ahora y pues esto va para largo yo ya me voy muchas gracias por acompañarme saludos a todos los que están escribiendo nos estamos viendo en otro en vivo aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables yo soy Ricardo Méndez adiós y y y y y y y y